Quiero mandar un saludo para la familia Ríos Antonio Un saludo para la gente de San Juan Coatecas Altas, Yejutla y alrededor A sus alrededores, un saludo para todos ustedes Para la gente que se encuentra en la Unión Americana Espero les guste este video ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.